Hola, ¿qué es lo de las viviendas en Lloguer? La empresa siempre tiene la idea muy clara que el alquiler es el futuro, ¿no? La gente dice que Lloguer es tirar los diners, no hay que tener casa propia. Si yo tengo que embolicar con unas hipotecas, un pago de peso conforme estará solo, me voy a decir de Lloguer y estoy la mar de gusto. La crisis que estamos viviendo es impresionante y uno nunca sabe si va a tener trabajo el próximo mes o no lo va a tener. Muchísimos promotores que se encuentran en la misma situación en estos momentos en las fincas del banco. Eso es fácil de llegar. Hay que luchar ahora mucho por estar lleno durante todo el año. Bueno, yo vivo de alquiler y realmente es que es muy fácil vivir. Es que el meter tiene una hipoteca tal y como están las cosas, ¡qué susto! Entonces es verdad que la idea de los pisos en propiedad es una idea como muy de España, ¿no? Pensamos cómo nos podemos diferenciar y lanzamos el vídeo de Elvis is living in Valencia, ¿no? ¡Suscríbete al canal!